El acceso asequible a la vivienda, la conservación del medio ambiente o la necesidad de hacer de Marbella una ciudad más amable con los vecinos serán tres de los grandes ejes de actuación de Unidas con Podemos en la campaña de las elecciones locales del 28 de mayo. La coalición de izquierdas anuncia 230 medidas para mejorar el municipio en los próximos cuatro años. Ponemos una medida importante, es que este ayuntamiento a partir del 28 de mayo va a elaborar herramientas formativas en modo de escuela de oficios para formar a profesionales como de carpintería, de cerrajería, de electricidad, que tanto nos han pedido los empresarios de Marbella y San Pedro porque carecen de profesionales que puedan sumar a esas empresas que mueven la economía social en Marbella. Unidas con Podemos ha vuelto a pedir a la alcaldesa de Marbella y senadora que aclare las dudas sobre el origen de su patrimonio de unos 15 millones de euros.